Él es Juan, es recién egresado de la universidad y no ha logrado encontrar trabajo. Ha asistido a más de 10 entrevistas y no logra avanzar en el proceso de reclutamiento. Juan no entiende por qué no lo contratan, cumple con todos los requisitos del puesto y sin embargo sigue sin recibir alguna oferta. Las competencias blandas son las habilidades de la persona para interactuar en un contexto y éstas tienen impacto en la vida de las personas y las organizaciones. Hoy en día, el 26% de los jóvenes mexicanos son rechazados por falta de desarrollo de competencias blandas, hecho por el cual las universidades están adaptando nuevos modelos formativos enfocados al desarrollo de competencias. Se seleccionaron las competencias más importantes a desarrollar y se definieron acorde al enfoque socioformativo. Se definieron cuatro niveles de dominio para que los alumnos pudieran ubicarse y comenzar con su desarrollo.